Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ex jefe de inteligencia de Guaidó se refirió al caso del militar venezolano desaparecido en Chile. Maduro pudo haber subcontratado al tren de Aragua. Iván Simonovis fue la primera persona que alertó sobre el rapto en Santiago del exteniente venezolano Ronald Ojeda, asilado político del gobierno de Gabriel Boric. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Un tuit suyo fue la voz de alerta. Desde Miami, Iván Simonovis, ex jefe de inteligencia y seguridad del líder opositor venezolano Juan Guaidó, fue el primero en dar la noticia del secuestro del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido la madrugada de este miércoles en la Comuna de Independencia, en Santiago. Según él, se trataría de una extracción limpia del más puro estilo del conflicto frío, planificado por agentes de inteligencia del régimen de Maduro. En entrevista con el medio digital, Simonovi planteó que el fondo del asunto apunta a qué tan importante puede ser un exteniente para justificar una operación de tal magnitud, con todas las complicaciones diplomáticas que seguramente va a cargar. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Como un secuestro, esta situación del teniente en retiro del ejército venezolano Ronald Ojeda, a quien, como decimos, se le concedió asilo político, en esa situación permanece en nuestro país. Esto pasó a fines del año pasado, 2023. El gobierno no desechó ninguna, ninguna posibilidad. ¿Cuáles son las tesis? Bueno, la tesis es que podrían ser funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del gobierno de Nicolás Maduro, o que los hechos pudieran estar vinculados al crimen organizado, pero no se ha desechado ninguna posibilidad. Claro, es lo que ha dicho el gobierno, que llama también a no especular respecto de esta situación. Ordenó elevar el control de las fronteras y emitió además una alerta a Policía Internacional, a la Interpol. Hay medios internacionales que especulaban ayer que el militar ya podría estar en Venezuela, así de rápido. Todo esto tiene una puesta en escena con personas que ingresan al edificio en donde vive esta persona con su familia, con uniformes de la Policía de Investigaciones. Néstor Aburto está con nosotros, nos va a contar todos los detalles. Hola, Néstor, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ponga atención, póngase cómodo para escuchar todo lo que pasó respecto a las horas desde el secuestro hasta que esta información se conoce públicamente. La Fiscalía y los equipos de inteligencia de las policías se encuentran investigando una denuncia por el presunto secuestro del teniente del retiro del Ejército de Venezuela, Ronald Ojeda Moreno. Para quienes son abogados van a decir, comete un error, está hablando de inteligencia, no tiene nada que ver con la persecución penal. No, es que estamos mostrando que hay dos tipos de investigación en este minuto en nuestro país. Una, la que lleva justamente la Fiscalía con la Policía de Investigaciones, y la otra es el levantamiento de datos, información y análisis que están realizando los equipos de inteligencia debido a lo riesgoso y a lo peligroso que esto puede generar y, por cierto, las implicancias políticas que esto puede tener. Durante la madrugada de ayer, según denunció la familia del exmilitar, y como también se registró en un video viralizado por redes sociales y que lo mostramos ayer cuando informábamos en exclusiva esta información, estos datos, un grupo de cuatro personas con chaleco antibalas ingresaron a un edificio en calle El Molino a la altura del 1775. Estos hombres bajaron, habían cinco personas, cuatro bajaron del automóvil, uno se quedó en este vehículo, ingresaron hasta el piso 14, señalando en la recepción que eran oficiales de migración de la Policía de Investigaciones. Los primeros hechos que se denunciaron al Ministerio Público, según el parte policial, al cual tuvo acceso Radio Vivo Vivo, registran que el evento ocurrió a las 4 de la mañana con 36 minutos. Personal policial llegó a este edificio, ya mencionado, y entrevistó a una mujer de 31 años que denunció el ingreso a la fuerza, a su inmueble, por parte de estos cuatro sujetos con chaquetas similares a la Policía de Investigaciones, quienes se llevaron a su pareja. En ese momento les dice, es un venezolano de 31 años. El parte continúa, un parte que hay que decir que se emite a las 15.03, cuando Radio Vivo Vivo ya había informado este hecho, y por qué lo menciono, para que usted vea cómo se había manejado bajo estricta reserva, solo en las altas cúpulas de las policías y también del gobierno del presidente Gabriel Boric. Sigamos. El parte continúa describiendo que conforme a la información proporcionada por la denunciante, Carabineros constató que los funcionarios de la citada institución, o sea, de la PDI, no habían adoptado ningún tipo de procedimiento con esta persona o algún procedimiento de una orden de un tribunal. En simple, el hombre que sacaron de este edificio, los hombres que ingresaron para sacar al militar en retiro venezolano, no tenían ninguna orden para realizar algún tipo de procedimiento, es decir, la Policía de Investigaciones jamás estuvo en ese lugar. Ante esa situación, se dispuso levantamiento de cámaras y empadronamiento de testigos, con los que se logró establecer algo muy importante, la patente del automóvil donde se movilizaban los individuos. Posteriormente, en el sector de la autopista Costanera Norte, a la altura de la autopista General Velázquez, desconocidos dejaron abandonado un auto sin encargo en particular, donde encontraron en el maletero un chaleco antibalas con un parche de la Policía de Investigaciones, dos cascos balísticos y un cargador con municiones calibre 9 milímetros. Esto también está dentro del mismo parte policial. Ya al venir el día, los llamados reservados de altas autoridades policiales y del gobierno fueron incesantes. Todo se manejó bajo estricto hermetismo. Hubo reuniones en el Palacio de la Moneda, donde no fueron informados asesores incluso de primera línea. Esto se manejó con muchísimo sigilo. Se le informó temprano al presidente de la República, Gabriel Boric, quien estaba de vacaciones sobre los hechos que estaban ocurriendo en territorio nacional. Los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y también de la Policía, también comenzaron a analizar el escenario. Fue recién después de que Radio Bio Bio en exclusiva informara de lo que estaba pasando, que la Fiscalía emitió un comunicado anunciando que se estaba investigando, pero además señalando que había un decreto de que toda esta investigación se declaraba reservada, es decir, prohibición de informar a todo quien tenga que ver en la indagatoria, incluyendo obviamente el Ejecutivo. Investigación que se trabaja en base a dos hipótesis principales. Personas cercanas al exmilitar aseguran que quienes estarían detrás serían funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del gobierno de Nicolás Maduro, que habrían ingresado al país para llevar a cabo esta misión. Y en la segunda, que también se está evaluando desde el Ministerio Público, es que este oficial en retiro venezolano, Ojeda Moreno, pudiera estar relacionado al crimen organizado. Es decir, los dos escenarios están siendo parte de los elementos que investiga el Ministerio Público. Ante los hechos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que hasta ahora no se descarta ninguna hipótesis y detalló que el gobierno pidió a las policías elevar la seguridad y reforzar el paso fronterizo o los pasos fronterizos del país. El gobierno también se hace cargo de todas las hipótesis posibles. Durante el transcurso de la mañana, el gobierno le ha pedido a las policías que refuerce los controles fronterizos. Tanto a Carabineros de Chile como a la Policía de Investigaciones también se ha solicitado levantar una alerta a Interpol. Se ha pedido a través del Ministerio de Defensa activar los controles adelante en distintos puntos de la frontera. Y usted se preguntara, bueno, pero ¿quién es Ronald Leonardo Ojeda Moreno? Fue un teniente de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, degradado y expulsado por el gobierno de Nicolás Maduro por atentar contra la cúpula del poder. El año 2017 fue detenido y trasladado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela y encarcelado en prisión, en una prisión muy conocida por quienes han denunciado torturas bajo el régimen de Nicolás Maduro, que se llama Ramo Verde, donde permaneció 239 días, fue torturado según su propia denuncia y ocurrieron hechos muy complejos al interior de ese centro penitenciario. Él se logra fugar el año 2017. ¿Por qué decimos se logra fugar? Porque al momento en que era llevado a un tribunal, él se fuga junto a otras personas. Después de este hecho, el nombre de Ronald Ojeda apareció dos veces más en una lista que lo implicaba en conspiraciones que atentaban contra el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, la Fiscalía Venezolana lo vincula con la llamada Operación Brazalete Blanco, que consistió en un ataque a instalaciones militares en Táchira y el atentado contra el gobernador de ese estado, que se llama Freddy Bernal. Sin embargo, según la Fiscalía, en ese país, ese atentado tenía como principal objetivo terminar con Nicolás Maduro. La administración del presidente Gabriel Boric a todo esto le concedió asilo político a Ronald Ojeda a fines del año 2023. Tras los hechos, el ex comisionado de seguridad de Venezuela, Iván Simónovich, quien denunció que Ojeda fue secuestrado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, afirmó al Canal 24 Horas, según consta, según los datos que él expone, que el ex militar ya estaría en Venezuela. Esto lo dijo en una entrevista. La ex embajadora de Juan Guaidó en Chile, Guaraquena Gutiérrez, aseveró que ahora se desconoce el paradero del ex militar y que si se confirma una operación de contrainteligencia venezolana en territorio nacional, podría escalar el conflicto. Se desconoce en este momento dónde está, si salió de Chile o no. Tampoco podemos decir quiénes fueron los que lo secuestraron, porque hasta ahora lo que hay es un video que no revela mayores hechos, pero en caso de ser cierto que son funcionarios enviados por el régimen violador de derechos humanos de Venezuela en Chile, sería una escalada, o sea, sería un conflicto entre las naciones, pero hay que esperar. La figura de Ronald Ojeda en las últimas horas ha generado más preguntas que respuestas, ya que si bien se le otorgó asilo político en el año 2023, su Ruth chileno aparece desde el año 2021 en los sistemas y tiene registros, de hecho, en el sistema judicial durante la pandemia, por ejemplo, por no usar mascarilla. Se estima, según su propia declaración, que llegó el año 2018, es decir, luego de escapar de la cárcel, ingresó a Chile. Y en noviembre del 2022, de hecho, se manifestó frente al Palacio de la Moneda en contra de las negociaciones que se efectuaron en ese entonces por la liberación de los presos políticos en su país. De hecho, hay una fotografía que la estamos mostrando en VividoTV.cl donde se puede observar claramente cuando él llega afuera de la moneda, instala un lienzo y pide libertad a los presos políticos y estaba en contra del diálogo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.